Oración a los Santos Ángeles de San Bernardo de Claraval En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ama tú en nosotros y por nosotros a tus serafines como amor, conoce a tus querubines como verdad, gobierna en tus tronos como justicia, manda en tus dominaciones como majestad, protégenos en tus potestades como salvador, reina sobre nosotros en tus principados como poder, actúa en tus virtudes como fuerza, muéstrate en tus arcángeles como luz, obra en tus ángeles como bondad. Ahora suplicantes, a Dios uno y trino y omnipotente y eterno, antes de recurrir a tus siervos los Santos Ángeles, nos contamos ante tu presencia, nos postramos y te adoramos, a ti Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito y alabado seas por toda la eternidad, Dios Santo, Dios Fuerte, Dios Inmortal, que todo cuanto fue creado por ti, te adore, te ame y permanezca a tu servicio. A tu Madre, la Virgen María, Reina de los Ángeles, acepta benignamente las súplicas que dirigimos a tus siervos, preséntalas al Altísimo, tú que eres la cordentora y medianera de todas las gracias y omnipotencia suplicante, a fin de que obtengamos gracias y salvación y auxilio. Amén. Poderosos santos ángeles, que nos fueron concedidos por Dios para nuestra protección y auxilio, en el nombre de la Santísima Trinidad les suplicamos diciendo a una sola voz, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, regalo de Dios, hazme sentir la fuerza bienhechora de tu presencia, que me disponga a obedecer con docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo, para que sanándome el corazón y el entendimiento, y toda la memoria y en la voluntad, pueda yo abandonarme como Jesús y María, en las manos del Padre, dar testimonio de la fe, esperanza y caridad, manifestadas en una sincera conversión, y así superada las pruebas de este mundo, me conduzca al gozo eterno del cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.